Has pospuesto tus sueños, tus metas, las cosas que has guardado en tu corazón, las has puesto en espera, on hold, las has pospuesto por cubrir otra necesidad, por ayudar los sueños de otros, por tratar de cubrir otras necesidades. Si es así, quiero decirte que Dios te contempla y que Dios te recompensa. Escucha las palabras de Boaz a Ruth, en el capítulo 2 de Ruth, verso 12, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Sabes, Boaz es presombra de Jesús porque redimió a Ruth y el Señor redime nuestros sueños, el Señor redime las cosas que Él mismo plantó en nuestro corazón. Boaz reconoció el esfuerzo de Ruth, reconoció que había dejado su tierra, sus costumbres, su religión, su gente, sus sueños, para agradar el corazón de Dios, para servir a Noemí y para ir detrás de un Dios verdadero. Si tú has pospuesto tus sueños, si tú has puesto a un lado tus cosas para cubrir otras necesidades que el Señor ha puesto delante de ti, Dios te recompensa, Dios te bendice, Dios te restaura, Dios te redime. Y fíjate que me encanta la respuesta de Noemí a Ruth, en el verso 22, Lo voy a leer otra vez. Quédate hasta que termine la cosecha, en otros campos podrían molestarte, pero con él estás segura. Fíjate, yo sé que a veces te sientes desesperado porque no has logrado ciertas cosas, pero si luchas bajo tus propias fuerzas, no lo vas a lograr o no lo vas a adquirir bien. Si pones tu mirada en el Señor, si esperas en Él, si no te sientes que tienes que rendirte, hacer miles de esfuerzos para lograr tu objetivo, sino que puedes poner tus tesoros, tu talento y tu tiempo en las manos de Dios, Dios va a bendecirte y en su debido momento, Él te va a recompensar. No te esfuerces demasiado por querer hacer algo que Dios va a abrir puertas por completo para ti. Sí llegará el momento en que tendrás que invertir, pero recuerda que no debes ir a otros campos, no debes ir a otros rumbos, debes enfocarte en agradar el corazón de Dios. Y te lo acuerdo una vez más, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Bendiciones.